Sí es ella, señores, es ella, pero rubia, y te ves hermosa como quiera, porque es que estamos acostumbrados a verte pelinegra, pero la verdad que cuando uno es bella, no importa lo que uno se ponga, mil bendiciones. Muchas gracias, Juliana, igual a ti. Y ese cambio, ¿a qué se debe? Yo misma no sé. Estabas en la pandemia y dijiste, basta ya. Pero no, yo hacía tiempo que tenía ganas. Yo lo hice una vez antes, pero duré nada más que diez días. Y entonces dije, yo quiero hacer algo diferente. Y me dio con ponerme rubia, pero fue en etapa, poquito a poco. Como estaba en mi casa, en realidad, pues, podía hacerlo sin que fuera muy dramática la cosa. Pero después fui donde pite el cardón y dije, bueno, ya, vamos a ver cómo sale esto. ¿Te adaptas? Y me lo corté también. ¿Te adaptas? Mira, ha sido un poquito raro, sobre todo al principio que yo me miraba y así, como, ¿quién es esa? Y lo más interesante es que la gente no me conocía. Yo podría ir al supermercado y, ¿entiendes? O sea, era, y eso fue bien interesante. No sé si me gustó, porque la gente a mí me saluda y habla conmigo. Y yo hablo con ellos también. O sea, a mí no me molesta. En realidad, la gente conmigo es bien chévere. Pero a veces es bueno pasar desapercibido. Bueno, lo que yo creo que es bueno es hacer cambios a veces radicales y ver cómo te va. Y que sea una decisión tuya, ¿no? No sé cuánto va a durar, pero bueno, por el momento me voy a quedar así un ratito. Que te dijo la familia, que te dice la fanaticada, porque obviamente ya es como un look bien difícil de no identificar a Nidia de esa forma. Bueno, pero es mi pelo, no soy yo. Esto es un pelo, esto no soy yo. Yo soy otra cosa, ¿verdad? O sea, soy la misma de siempre. Pero fíjate que la mayor parte de las personas me han dicho que, ay, mira, se te ve bien. Pero hay gente que no le gusta, hay gente que me dice, es que yo no me acostumbro a mirarte con el pelo tan clarito. Pero, oye, son muchos años. Yo creo que yo tengo un poquito de derecho de cambiar de vez en cuando, ¿verdad? Es que todos tenemos el derecho. El otro día vi una señora, ahora no sé si esto es una cosa de la pandemia, que la vi con el pelo verde. Verde y chatruz, era una cosa. Pero ya estaba tan feliz con su pelo verde. Y vi en las redes sociales, que sabes que es ahora, ¿verdad? Pues las plataformas, es la forma de conectar con los artistas cuando no están en los medios de comunicación, ya sea televisión y radio. 316.000 vistas. Estamos hablando de que todavía hay un público que tiene la necesidad de ver a Nidia Caro en acción. Eso fue el show de Silverio, que tiene ahí montado una cosa de lo más chévere. Bien bonito, en realidad, en términos de lo que ellos están haciendo y cómo lo hacen. Y obviamente, Juliana, para los artistas esto ha sido muy duro, porque todo se ha cancelado. Especialmente, o sea, conmigo yo tenía, a mí se me cancelaron tres conciertos, más un viaje a Chile con tres conciertos más. Pero ahora hay que explorar otras cosas. Entonces le dije que sí, para ver cómo era la situación. Y la verdad que fue muy bien, porque ellos son muy amenos, los dos, él y la esposa. Y son personas inteligentes, o sea, que te hacen, igual que tú, te hacen entrevistas que, bueno, las encuentra chévere, ¿verdad? Entonces, pues, fue bueno, a mí me gustó mucho. Y pienso que, mira, llega un momento donde tienes que hacer lo que te pide el momento que hagas. Es decir, tenemos que buscar otra forma de crear arte, de hacer las cosas, de cantar en otros sitios o de otra forma. Fue bonito ver cómo la gente de muchos países diferentes entraban. De Chile, de México, de Ecuador, más de los Estados Unidos. Eso fue bien bonito y muchos comentaban del pelo. Pero nada, fue bien, bien divertido y bien ameno. Lo hice con Jorge Lavoie, que es mi guitarrita de toda la vida. Y la verdad que la pasamos, la pasamos bien. Se fue bien rápido, hicimos casi dos horas, ¿verdad? Pero tengo que inventarme algo, Juliana, porque te voy a decir lo que ha sucedido. Yo tenía el post que yo hago todos los domingos, ¿verdad? En mi página. Pero de la noche a la mañana no me dejaron entrar más. ¿En las redes sociales? Exacto. No sabía si era que se había hackeado. Fue una cosa tan curiosa que hasta el día de hoy nadie sabe cómo, qué pasó. Hemos tratado de muchas maneras de arreglarlo, pero no, no, no hemos podido. O sea, que yo lo que creo es que voy a tener que hacer una nueva. Y mientras tanto estoy posteando unas poquitas cosas en Instagram. Porque lo que pasa es que a mí me gusta escribirle a la gente y ver qué ellos me están diciendo y qué piensan, ¿verdad? Y la verdad es que para mí era como una cosa chévere para hacer el domingo en la mañana, ¿verdad? Y aparentemente pues para la gente también. Pero no se sabe si fue que se hackeó y de dónde provino el cielo. He visto como cuatro o cinco especialistas en Facebook y nadie. O sea, todos me dicen lo mismo. Esto es tan raro. Por ejemplo, tú puedes entrar, ¿verdad? Tú puedes entrar y verlo. Pero yo no. Entonces, como mi hija Gabriela, que está en Barcelona, me estaba ayudando. Ella piensa que a lo mejor es que como ella está allá, yo estoy acá. Y intentaron tantas personas tratar de arreglarlo. Que se confundió y dijo, pero ¿a dónde es que está ella? Pero hemos intentado y no. Pero nada, yo si abro otra página, pues lo voy a poner en el Instagram. ¿Por qué? ¿Cuándo se repite una puesta en escena? ¿Cuándo te veremos nuevamente cantando, haciendo lo que tanto nos gusta verte hacer? Hay que preguntarle al COVID-19. Yo creo que nadie esperaba que esto fuera así, ¿verdad? Nadie lo esperaba. Esto es una cosa que nos tomó al mundo completo por sorpresa. Por lo tanto, hay muchas cosas que considerar, yo pienso, aquí. O sea, ¿qué pasó con el tiempo? ¿Cómo lo utilizaste? ¿Cómo tenemos que empezar a cuidar a la gente ahora cuando empecemos a salir que tienen traumas? Los jóvenes. A mí me da tanta pena con los jóvenes que tienen que estudiar. Con mi nieto, por ejemplo. O sea, no creo que es bueno estudiar por Internet. Eso no es una educación. Una educación es que comparten, que con la maestra te cuenta, te dice o compadece o hace todas las cosas que hacen los niños. Tienen que tener como esta experiencia. No podemos ser todo el tiempo estas terribles distancias, que obviamente tenemos que hacerlo porque es lo que está pasando. Pero eso es información. Hay una diferencia en que te den información y que te den una educación. Pero igual te digo que yo estoy también bien consciente de que tiene que ser bajo situaciones correctas y que no se enferme la gente. Lo que estamos tratando es de bajar un poco las revoluciones de todo esto. Aquí está Puerto Rico. Aquí está su público que tanto y tanto la extraña, pero que la admira. Realmente enaltecemos tu trabajo y tanto en aspecto profesional su trabajo como en el aspecto personal de mi parte. Siempre es un honor verla. Mi total admiración. Aquí está Puerto Rico. No tiren la toalla nunca. No tiren la toalla. Ustedes sigan ahí luchando por el bien. Si tienen que ayudar, acuérdense que los que están al lado de nosotros son la extensión de nuestra familia. Fíjense si hay algún amigo que le haga falta algo, algún vecino que a lo mejor esté muy solo. No cuesta tanto hacer una llamadita, no por texto, sino escuchar la voz. Y decir, estás bien, necesitas algo. Y ver a dónde podemos poner un poco de nuestra parte. Porque esto es una prueba muy grande. Pero quizás si pensamos cómo estaba el mundo antes. Hay muchas cosas que hemos descubierto o redescubierto de otra manera que antes no nos dábamos ni cuenta. Ver la gente, por ejemplo, que queremos pasar tiempo solo para poder pensar, meditar, ver cuál va a ser el segundo paso o el tercer paso en nuestra vida. Y sobre todo ver cómo es el futuro, cómo es el futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. Qué podemos hacer para asegurarnos que ese futuro valga la pena. Porque tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar a nuestra gente, tenemos que ser buena gente, ¿verdad? Ya no es tiempo para estar tan con la violencia o con el disgusto o con las peleas porque alguien no está de acuerdo contigo. Yo cada vez que me monto en el carro y alguien me da un crucecito de esos bien buenos, en vez de decir lo que decimos normalmente, digo, ¿sabes qué? Tú no me conoces, ni yo te conozco a ti. A lo mejor tú tienes un apuro. Está bien. O sea, hay muchas bendiciones y sigo adelante. O sea, que hay formas de cambiar las cosas que estamos acostumbradas, que realmente no nos hacen muy bien porque la palabra es muy importante. Lo que nosotros decimos a veces duele más o es más importante de lo que hacemos. O sea, que hay que estar un poquito evaluando cómo vamos a vivir ahora. Y la paciencia que es, como dice Santa Teresa, la paciencia todo lo alcanza. Es difícil porque esto no ha sido fácil. Por eso hay que tener paciencia porque nosotros no sabemos lo que ha pasado mucha gente. ¿Verdad? Yo siempre ando por ahí buscando dónde puedo ayudar un poquito. Y creo que eso es lo único que nos va a sacar. Y ver lo lindo que tenemos en este maravilloso, en esta isla tan bendecida y preciosa y hermosa. Yo sigo caminando porque eso es lo que más a mí me da alegría. ¿Sabes? Caminar diariamente. Obviamente hoy no porque está lloviendo, pero... Caminar frente al mar, etc. Y ver nuestra naturaleza que es tan hermosa y sanadora. Sanadora, es bonito, es lindo y es importante compartir con la naturaleza.